No hay un porro, base, bandera, bandera Nooo Con ellos esta buena solo Bueno Ah este que puta sale esta gualeando Choris Oh my god, se ve uno por el OE Ahí la se reporteó uno atrás Choris creo Es ese tipo Ahí está Arriba de A's dos tiros Encajas Se va a lograr esparando Encajas ¿Están grabando con él? ¡Está bien!